Cuando uno decide jugar de un lado, sabe que no es gratis. Si vas con los otros y con los medios, no tenés problemas. Te ven rubia, hermosa, alta, de ojos azules. ¿Qué fue lo más importante que pasó este domingo? Digo, Mauricio Macri dio un paso hacia la gloria política. Y algo que está, no termina de morir, que es este populismo autocrático, autoritario, del cristianismo. Y algo que no termina de nacer, que es esta mirada republicana, moderna, donde se valore la meritocracia. Que no termina de nacer, pero que ya ha nacido. Comienzan a construir la teoría de que se robaron todo, se llevaron todo, están endeudados. Tuvimos que volver a endeudar, tuvimos que traer, contrajimos y en mil millones de dólares de deuda para pagar la deuda de ellos. Claro, se olvidan de las cosas que dijeron. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, de los más bajos del mundo. Es una estrategia regional. La persecución contra Evo, contra Dilma, contra Fernando Lugo, contra Cristina, contra Lula, contra quien les habla, no es casualidad. Esto es por lo menos tolerado por la embajada, sino directamente impulsado por la embajada de Estados Unidos. ¿Por qué esta región importa? Con todas sus recursos ricos, 60% del mundo es en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia, Chile. Solo tienes las reservas más grandes de oil, tenemos mucho que hacer, esta región importa. Cuando el poder judicial se convierte en el partido judicial, se convierte en un actor político. Es la prostitución del derecho, deja de ser derecho. La pisadita me hace elegir al fútbol, no soy futbolero. El mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces, los mejores jueces. Con eso se arregla todo. Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en América Latina, en Lófer es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI exactamente lo mismo. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La democracia es una lucha por la democracia, igual que el Estado de Derecho es una lucha continua por el Estado de Derecho. Pero aquí lo digo, aquí lo pronostico, se impondrá el Estado de Derecho. Si nos van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa, no me importa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. De esto se trata volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Porque se puede hacer, porque una vez lo hicimos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Noche de miércoles aquí en la Televisión Pública hasta las 22.30. Caruso, estamos al aire, estamos en vivo. Bien, muy bien. A ver, buen resumen a modo de informe, ¿no? Porque había muchas cosas de archivo de la producción de Desiguales. Pero cierra con esa Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, diciendo se puede hacer porque lo hicimos, claramente en un tono de campaña. Muchos dijeron en el día de hoy, bueno, dejó la puerta abierta, no la terminó de cerrar en cuanto a su candidatura. Son especulaciones, pero se habla de eso porque se corrió Cristina Presidenta ayer en el CSK. Pero lo que nos interesa es seguir analizando lo que deja esa mesa política, no solo regional, sino también con presencia de Europa, más específicamente de lo que tiene que ver con el rol también de España, ¿no? En la construcción de alianzas y de ideas progresistas. Por eso hoy en Desiguales vamos a charlar con quien ya está en el estudio de la Televisión Pública, con Gerardo Pizarrello Prado, argentino, pero también español, diputado hoy por hoy por Barcelona en España, es fundador de Podemos. Si tenemos que hablar de alianzas, hablemos de lo que tiene que ver con Podemos en España y también, por supuesto, de lo que se relaciona directamente con la extrema derecha, con el Vox, con Millet y demás. Bueno, hablamos mucho de lo que ocurre allí en Desiguales, hoy vamos a charlar con ellos. Quiero subrayar que todo esto se da en la Semana de la Memoria en la Argentina y que este foro es un foro de mucho volumen político en la Semana de la Memoria, en el reconocimiento de lo que ha significado para el mundo el ejemplo argentino sobre cómo se luchó contra las dictaduras cívico-militares y que se puso arriba de la mesa la continuidad de modelos, es decir, el terrorismo de Estado en función de la implementación de un modelo económico. Esto estuvo muy presente, saludablemente. Sí. Y también lo vamos a conversar, por supuesto. Y otra cosa, a riesgo de ser reiterativo, Lu. Allí había una enorme cantidad de líderes y lideresas, aquí estamos compartiendo la foto. Me mata el Topolansky con la bolsita, me mata. Nadie le dijo a Lucía, podés dejarla en la silla, no pasa nada. Dirigente de política del Uruguay, también compañera del Pepe Mujica. Pero acá hay dirigentes políticos en edad de ejercer. Y no es solamente un recuerdo nostálgico de lo que efectivamente ocurrió en nuestra región. Y menciono la presencia de Zapatero, porque ustedes se acuerdan que en un momento determinado, en Europa, lo que ocurría en América Latina, era un reverdecer, era un motor que impulsaba una enorme cantidad de movimiento político, que también lo vamos a charlar con nuestros invitados. Pero no es solamente algo nostálgico. Aquí también hay una pregunta por el presente. ¿Qué tipo de liderazgos se necesitan? ¿Qué tipo de construcción política se necesita para poder llevar adelante, no solamente las políticas, para diseñar las políticas que pueden, mejorar la vida a la gente y lograr mayor igualdad? Sino además, cómo sortear lo que efectivamente aquí se denunciaba. Lo que hizo en su momento el partido militar, lo que hoy hace el partido judicial. Todo esto encierra preguntas para el presente y definiciones urgentes para el futuro. Perdón que sigamos un poco con el tema, pero pienso en Lula. Porque es el único de esta generación, digamos, que hoy está en gobierno. Pero también es el único el cual fue víctima del cierre del ciclo del Loffer. Porque él terminó en prisión, porque él terminó proscripto, porque terminó habiendo un gobierno como el de Jair Bolsonaro, que termina casi cayendo por los mismos que lo llevaron a ese lugar. Pienso en el juez More, por ejemplo. Entonces, se tuvo que cerrar el círculo para que él pueda volver. No sé, son preguntas que no tienen respuesta. Pero pienso en Lula en este momento. Claro, pero ¿y cómo? ¿Qué es lo que va a hacer Lula, efectivamente? La gestión de las coaliciones de gobierno que tienen matices y contradicciones. Otra cosa interesante para charlar con Gerardo Pizzarello, con Juan Carlos Monedero, por supuesto, en un minuto nada más. Y también nos vamos a meter en la economía. Donde Caruso está apasionadísimo por lo que contó ayer, de modo, te diría, primicia, Flor Barragán. Un tema tan difícil como es el tema de los bonos en dólares, en pesos, lances, el fondo de garantía y sustentabilidad. Flor hizo economía básica, diría yo, para estudiantes de primer año, o al menos para mí que no estudié nunca economía. Pero ahí en la montada, digamos, ¿no? En caliente, claro. Siento que a Pablo le pasó lo que nos pasa a los que estudiamos economía en esas materias bien difíciles que cuando entendés decís, ah, me gusta el tema, pero antes de entenderlo... Pero pará, Flor Caruso es medio un economista un poco frustrado, ¿o no? Sí, a mí me gusta mucho, pero entiendo poco, entiendo poco. Sí, no, no entendés poco. No te hagas el que entendés poco. No, falsa modestia acá, no. Pero viene el rulo de la torre, que sabe mucho más que, por supuesto, Pablo Caruso, que yo ni hablar, a intentar bajar a tierra. ¿Qué significa lo que pasó hoy? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué los bancos bancaron esta medida? ¿Por qué lances? Dice, che, no estamos perdiendo, ¿eh? Estamos ganando con esto. Bueno, de todo eso hablamos en un rato. Dale, nos vamos a la mesa. Dale. Con nuestros compañeros y compañeras. A ver, ya la vieron. Está Nico, está Lulu. Así que sos un economista frustrado, Caruso. Sí, es. Me gustaría. Quiero volver a la facultad. En algún momento tenés que hacerlo. En algún momento tenés que hacerlo. No sé qué te digo, ¿eh? Todo el tiempo. Obvio. Arrancamos con... ¿Por qué? ¿Varentino no le cree que va a ir a la facultad? No, no sé por qué esta gente le da. ¿Por qué es el gesto? No, tengo una posición respecto a estudiar de adulto que no la voy a decir en la televisión pública. No, canceladísimo. No digas esto, pues. Canceladísimo. O sea, canceladísimo. No lo digas. No podría. Yo personalmente no podría de ninguna manera. Eso es otra cosa. Que vos no puedas, eso es otra cosa. No, no. Tengo una hija estudiando y me dice, explícame esto. Pero es distinto. Si lo hubiese aprendido con todo gusto. La irá dividiendo de otra manera. No, no, no. No es la vertical. No. Que cambiaron. Muy bien. Bueno, ya está. Vamos con Lu Gartoya porque nos metemos en lo que tiene que ver con... Bueno, el libro, Lu, del que se habló ayer en lo que terminó con el discurso de la vicepresidenta. Bueno, lo que ustedes decían, lo que decía Pablo ayer, lo que presenciamos fue un apoyo muy explícito del Grupo de Puebla y además la presentación de este libro que estamos viendo ahí, la foto, Objetivo Cristina, en el cual escriben distintos juristas. Hubo uno, nuestro invitado, Gerardo Pizzarello, Baltasar Garzón, que es un nombre muy importante para la historia argentina. También perseguido por un esquema de Loeffer, digamos, ¿no? También, y lo que él mismo decía es, cuando me perseguían a mí, los primeros en recibirme fueron Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Recordemos más o menos en la época de 2010. Y, bueno, Zafaron y Eli Gómez Alcorta, Giselle Ricobón, que es quien encabezó la defensa de Lula. ¿Y qué surge de este libro? Bueno, es un análisis en particular de la causa de vialidad, en la cual Cristina Kirchner está condenada, pero también mirada en contexto, ¿no? Hay un texto de Zaffaroni que dice claramente, bueno, no es un hecho aislado, ¿no? Hay que mirarlo con un funcionamiento que tiene que ver con haber utilizado el Estado, ¿no? Durante el macrismo, bueno, con una mesa judicial, con un grupo de tareas en la AFIP. Todo esto surge en distintos textos. Algunas definiciones que para mí son muy importantes y muy concretas tienen que ver, entre otras cosas, con inscribir la persecución a Lula, a Dilma, a Rousseff, a Cristina, en intereses económicos y en la geopolítica. Entre otras cosas, hablan de la presencia de Estados Unidos, ¿no? O a través de, por ejemplo, las políticas antidrogas, las políticas antilavado, las leyes del arrepentido. Y hay un ejemplo acá como muy elocuente que es Marcelo Sebastián D'Alessio, que aparece en el libro. ¿Aparece en el libro? Marcelo Sebastián D'Alessio. Bueno, lo cita Garzón, lo cita Zaffaroni. Hay que empezar a preguntarse dónde no aparece para checar la lista. Recordemos un poco qué función cumplió D'Alessio. Bueno, a D'Alessio lo citan concretamente porque era quien forzaba a los empresarios a arrepentirse para poder usar esta ley del arrepentido que se había aprobado durante la gestión anterior para comprometer, entre otros, por ejemplo, a Cristina Kirchner. ¿Les armaban causas o, digamos, buceaban en sus...? No, los intimidaban, buscaban información. ¿Les hacían cámaras ocultas? Hacían cámaras ocultas, le decían al fiscal a este, después le devuelvo la mamá, como diciendo, lo tengo secuestrado. Qué lindo, ¿eh? Todo esto es lo que surgió en una causa que ahora está en Comodoro Pi. O sea, uno de los ejes para mí importantes son los intereses geopolíticos que mencionan después la cantidad de denuncias contra Cristina Kirchner. Hablan de 650 denuncias por parte de denunciadores seriales, 12 causas, en las que siempre intervienen los mismos jueces, ¿no? Esto Cristina lo ha dicho mucho. Son Ercolini Bonadio, Gustavo Hornos, Mariano Porinsky, ¿no? Y después, para mí lo más contundente del libro es que dicen acá en estas causas no hay pruebas. Esto lo dijo ayer muy contundentemente Garzón, después de haber leído 1.616 fojas del fallo, diciendo, bueno, acá pruebas no hay. Si les parece, lo leemos. Dale. Vale, leemos alguna partecita. Esto es lo que dice, ¿va a ser Garzón? ¿Lú? Esto dice Garzón. En las causas judiciales de impacto abiertas contra líderes como Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva o Dilma Rousseff, hay una serie de intereses económicos vinculados a la geopolítica. Esto es lo que vos decís, no sería el plan Cóndor, hecho y derecho, pero sí son acciones muy concretas de Estados Unidos. Marcan, por ejemplo, la campaña de los buitres contra Cristina Kirchner y la causa del memorándum o la denuncia de Alberto Nisman, y ahí también hacen hincapié en la relación con la Embajada de Estados Unidos, ¿no? La presencia de Estados Unidos está muy presente en el libro. Y después, Cristina, vamos a la otra. Cristina Fernández de Kirchner ha sufrido más de 650 denuncias de parte de denunciantes seriales. Le han abierto más de 12 causas judiciales. En ninguna de las causas se han mostrado pruebas que den cuenta de los delitos de los que se la ha culpado en los medios de comunicación, la han sentenciado como culpable. Culpable. Esto también, muy presente, la Díada, medios de comunicación y tribunales. Gracias, Lu. Nos vamos a ir al living, ¿eh? Si les parece, ya están nuestros invitados. Presentados yo, Juan Carlos Monedero y Gerardo Pizzarello. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Vamos a saludar, vamos a saludar. Ah, bueno. Vamos a saludar. Mirá, bien, cómo... Encantado. ¿Todo bien? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, yo les hubiese dado un beso, pero era como medio... Bueno, gracias por venir. Tenemos muchas ganas de conversar, de hacerles muchas preguntas. En principio, por como arrancábamos el programa, ¿cómo llegamos en un foro de estas características, con este volumen político, respecto de los derechos humanos, a hablar de economía, de modelos de país, de medios de comunicación? Incluso ustedes, Juan Carlos, también han sufrido en el 2016 una persecución muy, pero muy fuerte, con determinado éxito. ¿Por qué? ¿Por qué esta reunión tan importante ayer aquí en el Centro Cultural Kirchner? ¿Gerardo? Bueno, yo creo que porque, entre otras razones, lo que ahora se llama el loafer, que no es sino la guerra judicial con un apoyo importante de los medios de comunicación y de sectores del poder económico... Está bien explicarlo, porque se vuelve cliché y a veces... Exacto, es un anglicismo. Pero, en realidad, lo que describe es un fenómeno que es muy antiguo. Es decir, la politización de la justicia, la utilización del poder judicial, con apoyo de sectores mediáticos y con apoyo de sectores económicos para estigmatizar, para proscribir, para apartar adversarios políticos, por defender intereses económicos divergentes. En este caso, simplemente por pretender defender objetivos de una cierta justicia social, favorecer a las mayorías sociales. Ese es un fenómeno muy extendido, que en este momento existe en el sur global, en América Latina de manera muy clara, como acabamos de ver, pero que en Europa también se está produciendo. De otra manera, pero se produce. Bueno, Juan Carlos lo puede explicar bien. Las nuevas formaciones políticas que aparecieron en este último tiempo, el caso de Podemos, que ha padecido ese tipo de actuaciones, donde te condenan previamente en los medios de comunicación, luego aparece un fiscal o un juez determinado, que lo que hace es simplemente corroborar, muchas veces infringiendo las reglas básicas del derecho, esas tesis que se ponen en marcha en los medios de comunicación, y con eso se aparta gente de la política. Yo en mi caso fui cuatro años vicealcalde de Barcelona, y en Barcelona nosotros ahora mismo, la alcaldesa, que es Sara Colau, tiene 11 querellas que se le presentaron en contra, 11 querellas que ya han sido archivadas, y presentadas por grandes fondos de inversión o fondos buitres, porque simplemente va contra sus intereses. Ahora, me interesa lo que decís con respecto al disciplinamiento en un punto, porque eso también es algo que menciona ayer la vicepresidenta, y te lo pregunto a vos, Juan Carlos, ¿disciplina? Digo, efectivamente, ¿tiene una consecuencia disciplinadora en la dirigencia política? Claro. Yo no he tenido nunca ningún cargo y he tenido 14 juicios. Y por supuesto, si esto lo multiplicamos, como dice Gerardo, por las condenas mediáticas, donde cualquier denuncia se convierte en una tapa, en una primera página, dándote por culpable, bueno, pues se multiplica de infinito y al final eso es intervenir en las campañas electorales porque afecta. Es decir, la gente vive constantemente mensajes de que tus líderes, el partido que te gusta, son una cuerda de corruptos, todos los políticos son iguales. Es un mensaje como muy terrible que termina, ya digo, termina incidiendo en la campaña electoral, termina incidiendo como una forma indirecta de los que no quieren que cambien las cosas. Yo tengo una hipótesis que me tiene preocupado y es que cuando cae la Unión Soviética en el año 91 se termina la lucha armada y toda la izquierda de todo el mundo acepta que la única manera de operar en democracia es a través de las elecciones. Es decir, la izquierda se cree la democracia liberal. Hace un esfuerzo, renuncia a la violencia, renuncia a su lectura del Estado y decide participar en política de una manera clara y contundente toda la izquierda y resulta que gana elecciones y entonces el poder dice ah no, ah no. Y tiene razón Gerardo en que el lawfare, esta guerra jurídica es histórica, siempre han perseguido a los que han peleado a favor de los humildes, pero ahora la diferencia está en que nosotros nos hemos creído a pies juntillas de que el sistema funcionaba, de que la división de poderes funcionaba, de que no hacían trampas, de que no jugaban con las cartas marcadas, de que todos íbamos a tener la misma igualdad de oportunidades electoral y es todo mentira. Hacen trampas por todos los lados, hacen trampas en las redes sociales, hacen trampas con los jueces, hacen trampas con los medios de comunicación y si no les basta, hacen trampas con los policías, con el ejército y por supuesto ya digo con jueces que están dispuestos a mentir para encarcelarte. Y cuando se llega, porque han ganado elecciones, cuando se llega ¿qué pasa? ¿Se hace imposible gobernar? Es que planteamos siempre que ganamos los gobiernos, no ganamos el poder. El poder está en otro lado. Y luego, claro, gobernamos sobre estados que tienen 200, 300 años de historia y tienen muchas inercias. Y tú te montas en el estado, quieres doblar el volante hacia la izquierda y no puedes, no puedes. Y resulta que lo que has conseguido hacer con mucho esfuerzo durante 10 años, viene la derecha y en un año te desmantela todo lo que habías construido. Y con todo éxito. Claro. Y encima, mensajes insistiendo en que está bien que así sea. Quiero volver un segundito al origen del foro y al tema de derechos humanos. Todavía aquí cuesta, si bien hay un reflejo en la Argentina, ustedes lo han estudiado bastante, bueno, vos no lo conocés muy bien por haberlo vivido, Gerardo. Repasemos un segundo, Gerardo, tu historia, porque vos sos argentino, sos tucumano, tu padre es desaparecido y luego apareció su cuerpo sin vida, ¿no? Esto fue en 1976. Exacto, exacto. Mi padre era dirigente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Tucumán, fue defensor de presos políticos, llegó a ser el único senador radical en el año 1949 en un Senado que solo había miembros del Partido Justicialista. Y cuando fue el golpe de Estado de 1955 y él vio lo que significaban los bombardeos, la represión de muchos militantes, se convirtió en abogado de sus antiguos adversarios. Que fue algo que yo recordé en la reunión que tuvimos ayer, porque mi padre sin compartir esas cosas entendía que ese lofer temprano que aquí comenzó a ejercerse en las dictaduras de Honganía en los años 60, en los años 70, se practicaba para impedir que se abra camino cualquier tipo de proyecto que pretenda defender la justicia social. Y por eso siguió siendo abogado defensor de presos políticos y en el año 1976 nos pusieron dos bombas en casa y lo secuestraron en el mes de julio y apareció asesinado en la provincia de Santiago del Estero. Así que esa es una marca de vida que tengo allí. Pero también quería ayer dar ese testimonio. Yo soy jurista, pero como decía Juan Carlos, esta es una historia que viene de lejos. Desde los momentos en que sobre todo el neoliberalismo se instala como una ideología que dice que solamente pueden abrirse pasos las políticas que permitan desregular los mercados, concentrar la riqueza, que cualquier política que contradiga eso debe ser apartado o debe ser disciplinada, el oferro aparece. Aparecen jueces que utilizan el poder judicial de manera arbitraria, aparecen poderes mediáticos que estigmatizan a los políticos, aparece el poder policial o el poder militar, esa es la historia de Salvador Allende, esa es la historia de los golpes de Estado en América Latina, esa es la historia de Evo Morales, esa es la historia de Lula ahora. Es decir, incluso aquí tenemos un titular que puede ser temporal, del partido militar al partido judicial. En Argentina que vuelva a haber partido militar no parece probable porque nosotros tuvimos un partido militar que fue derrotado en Malvinas y un movimiento de derechos humanos con las abuelas, con las madres, que consiguió que eso no pueda ocurrir. Pero estamos viendo en Brasil, en Brasil hubo un intento de golpe y el presidente Lula tuvo que destituir a miembros del ejército que habían sido puestos por Bolsonaro y en Bolivia lo mismo. ¿Cómo cambia el modo en que se le dio lucha a las dictaduras y la transición hacia la democracia respecto de la calidad de esa democracia? Argentina se reconoce en el mundo en ese sentido pero tenemos el caso de Chile con el pinochetismo muy extendido en el tiempo y acá se habla del pacto de la Moncloa como si fuera lo que hay que conseguir. Se sigue citando el pacto de la Moncloa para resolver la grieta por ejemplo. El pacto de la Moncloa era un acuerdo donde sobre todo se sacrificaron los trabajadores en un momento en donde no había constitución todavía hay que la derecha cedió el reconocimiento de unos derechos fundamentales que todavía no existían y que un par de años después iban a estar escritos en la constitución porque no podía ser de otra manera pero la patronal no cumplió los acuerdos de los pactos de la Moncloa era un pacto de rentas duro contra los trabajadores entonces es que siempre es la misma historia es decir es como cuando gobierna la izquierda y dicen hay polarización ya pero cuando gobierna la derecha no hay polarización a no ser que rompan derechos pero cuando gobierna la izquierda haga lo que haga de repente hay unos ataques brutales y se genera mucho ruido y dicen no es que hay polarización pues oye pues tranquilizaos hay una cosa que ayer planteaba Zaffaroni en la mesa en la que estábamos que también es verdad y a mí me llena de preocupación porque él vinculaba de alguna manera el lawfare actual con el colonialismo o con el neocolonialismo o con esa frase que un poco la hemos gastado pero que sigue siendo cierta que es el imperialismo porque hablamos de las masacres aquí pero se nos olvidan las masacres por ejemplo en Indonesia donde asesinaron ¿qué? en el 68 era ¿no? exacto asesinaron a casi un millón de comunistas entonces o vemos las matanzas por supuesto previas en Guatemala en Brasil en Egipto es decir que hay una lógica imperial de un modelo que quiere construir un capitalismo global había una guerra fría donde se separó el mundo en dos esferas de influencia y en la esfera de influencia norteamericana fue brutal yo creo que Putin que aquí ha hecho una tarea relevante con el pueblo argentino por ejemplo brindándoles vacunas y que entiendo que en América Latina en términos geopolíticos es una persona que ayuda a frenar al imperialismo que hace daño aquí en América Latina que es el norteamericano pero no deja de ser cierto que Putin en Europa apoya a la extrema derecha y que creo que es un tipo muy marcado por el autoritarismo y por la violencia pero llama la atención que el Tribunal Penal Internacional señale a Putin y no señale a los tres grandes asesinos que son George Bush que es Barack Obama o que es Bill Clinton que son tres tipos a los cuales un Tribunal Penal Internacional tendría que perseguirlos le dieron el Nobel de la Paz a Barack Obama claro bueno aquí sin grandes decíamos en el 15 me la calle y se nos perdona la audiencia que nos mean y dicen que llueve entonces es que estos tipos responsables de estas barbaridades y encima le das el premio Nobel de la Paz ahora les pregunto a los dos y arranco o sigo por vos Juan Carlos de qué tipo de construcción política tenemos que hablar para darle pelea a esto teniendo en cuenta que además hay un sector de la población al que le es muy ajena la discusión acerca de cómo funciona el poder judicial y pregunto además los límites que impone la construcción política en coaliciones donde además hay que conducir muchos matices ahí tendría que haber un acuerdo mínimo y por eso las constituciones debieran valer como contratos sociales duros es decir donde no se cuestionan y donde se defiende lo que está ahí escrito las constituciones nuestras la argentina o la nuestra están muy marcadas todavía por algún pozo de lo que fue la declaración universal de los derechos humanos lo que pasa es que Juan Carlos que con Loeffer la constitución termina siendo una correlación de fuerza que la interpreta el que más músculo político tiene claro pero ocurre como con Naciones Unidas es decir que puede ser una basura pero que no existan es peor porque sobre todo es que si no no tenemos un marco de reconocimiento mutuo entonces nos vamos otra vez a la guerra civil y volvemos otra vez al momento anterior que decía antes donde mayorías no vean en la política soluciones posibles que cuidado que una parte de esa solución la está protagonizando la extrema derecha es decir que el malestar social lo protagoniza la extrema derecha hay una frase que leía recientemente de una politóloga Wendy Brown que dice que cuando tienes frustración de clase pero no tienes rencor de clase desembocas en el fascismo es decir que si la gente está enfadada porque no llega a fin de mes porque no llega a hacer la compra porque no puede tener un horizonte donde pueda organizar su vida la de sus hijos sus colegios su ocio esa rabia si tú no la interpretas vinculada a un modelo económico donde hay ricos muy ricos y donde las desigualdades crecen vas a echar en la culpa el penúltimo al último y ahí es ese caldo de cultivo del fascismo donde tenemos que operar y lo primero que hay que operar es haciendo políticas públicas para las mayorías la izquierda no puede ceder en eso si un gobierno supuestamente de izquierdas o progresista o nacional popular hace las mismas políticas que la derecha le estás poniendo la alfombra roja a que llegue no la derecha sino la extrema derecha ¿y eso ha pasado en España? bueno yo creo que en España digamos ahora que hay un gobierno de coalición comparado con lo que ocurre en otros países del entorno miren lo que está pasando en Italia miren lo que está pasando en Francia yo creo que eso se ha hecho razonablemente bien y se ha mostrado que había alternativas y de hecho una cosa que me parece antes lo que decíamos pero se puede hacer algo o no se puede yo creo que el crecimiento de la extrema derecha en el mundo de esa extrema derecha que no reconoce ninguna regla de juego que dice da todo igual las constituciones las normas se pueden distorsionar es el producto de que se han hecho cosas ¿por qué existe la extrema derecha? la extrema derecha existe porque el feminismo conquistó muchísimos espacios democráticos dentro de la sociedad y no lo toleran la extrema derecha existe porque hubo gobiernos progresistas hubo gobiernos populares hubo gobiernos nacionales populares democráticos que conquistaron derechos sociales que mejoraron los salarios que consiguieron eso no explica a la derecha y la extrema derecha surge en función de ese empate que no puede resolver los problemas las generaciones que no han vivido esos años virtuosos del kirchnerismo que se hablaban ayer lo que vivieron fue primero el gobierno de Mauricio Macri aquí y ahora con el frente de todos que no se pueden resolver efectivamente esos problemas no surge la extrema derecha de lo que decía un poco Juan Carlos de la frustración de que ni uno ni otro puede mejorar la vida en definitiva yo creo que en general la reacción es frente a muchas cosas que se conquistaron la extrema derecha es la reacción es decir hay un momento en que cuando se producen políticas que intentan revertir las políticas neoliberales hay un sector de la derecha que se asusta y que en primer momento piensa que eso lo puede resolver con una cierta propaganda los servicios públicos no sirven de nada lo privado es mejor y después se da cuenta que la gente no se la puede engañar con eso porque la gente no lo cree entonces hacen falta versiones de un tipo de neoliberalismo furioso enfurecido que son los que explican la vuelta a posiciones de derechas que parecían superadas y que reivindican a rehabilitar discursos a rehabilitar discursos que eran los propios de las dictaduras de los años 80 hay pinochetismo en Chile hoy que es reivindicar una cosa del pasado Bolsonaro reivindica la dictadura de Joe Goulart de los años 60 ahora tengo una pregunta con respecto a Vox y la derecha porque en Argentina cuando se habla de Javier Milley por ejemplo se lo linkea mucho con el Vox bueno como pasó con Vox en España se ha hablado mucho acá en Argentina de Vox ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿es cierto que hay una especie de techo que ha tocado y que la derecha tradicional y esos sectores conservadores históricos han puesto un freno o no? ¿creen que es una alianza a crecer? bueno a mi lo que me parece es que hay una parte de los sectores mediáticos que en un momento dado decidieron amparar e incluso alentar la aparición de estas figuras de extrema derecha eran graciosas al principio sí como graciosas figuras un poco exageradas el caso de Milley pasaba lo mismo con la extrema derecha española porque pensaban que con eso podían frenar a las nuevas fuerzas de cambio que se abrían paso como fue el caso de Podemos como fue el caso de la nueva política en general en España y en un momento dado me parece que se les fue de las manos y comenzaron en parte a asustarse que es lo que les pasó con Bolsonaro por ejemplo yo recuerdo la Redo Globo está bien pero Bolsonaro era un histórico del sistema político de Brasil había sido diputado toda la vida yendo de un lugar a otro Javier Milley en este caso es como algo nuevo y él te dice te quiero prender fuego al Banco Central por ejemplo nuevo nuevo pero Bolsonaro decía estas cosas no del establishment son insiders que se presentan como insiders pero siempre son insiders a veces nos ayuda a mirar en otro sitio perdón de hecho fue funcionario o asesor de UCI sí claro siempre siempre son gente de dentro que se presentan como si fueran de afuera ¿cuántos años llevaba Bolsonaro en la política y sin embargo lo presentaron como si fuera un outsider un banquero dice no yo es que soy antisistema pues ya te veo en el año 33 von Schleicher que era el conservador alemán por excelencia pensó que hacía falta que los nazis llegasen al poder y que se encargasen de las calles para parar a los comunistas y que ellos los conservadores se iban a hacer cargo del Estado y que esa alianza entre ambos iba a ser virtuosa los nazis se hicieron con las calles con el Estado incluso mataron a conservadores cuando se dieron cuenta como dice Gerardo que eso iba más lejos de lo que habían pensado cuando tú desatas la caja de los truenos luego no la puedes cerrar y puedes generar locura yo estoy convencido de que si llega a estar en Brasil ahora durante este intento de golpe gobernando en Estados Unidos Donald Trump en vez de Biden yo creo que hubiera habido un golpe de Estado estoy casi casi convencido en Brasil sí entonces igual que ahora mismo hay un golpe de Estado en Perú en marcha y el ejército no está operando sino para mantener a los golpistas y el presidente Castillo está en la cárcel en Bolivia acaba de decir Evo Morales que cuidado que la derecha está tocando también a la puerta de los cuarteles decimos siempre que el capitalismo en crisis genera algún tipo de autoritarismo en los años 30 en los años 70 y ahora y por tanto el Foro de los Derechos Humanos a mí se me ha antojado muy oportuno que tenga lugar aquí porque porque la sangre cada vez se seca más deprisa y la gente se olvida a mí me estremece que un tipo como Milley además arrastrando a Macri desprecien los 30.000 desaparecidos de este país igual que nos estremece ayer una moción de censura en España protagonizada por la extrema derecha franquista la gente que querría regresar al caudillo al Valle de los Caídos y regresar al franquismo a gobernar mi país después de haber fusilado 200.000 españoles y cuando Federico García Lorca todavía es un desaparecido en España entonces hay algo que falla porque pese a la educación pese a los esfuerzos que hacemos regresa el fascismo por tanto hay que pensar que el fascismo a lo mejor no está solo en la educación sino que tiene un engranaje profundo en estructuras sociales que es donde tenemos que operar y una de ellas insisto creo que es la redistribución de la renta el fascismo siempre emerge cualquier forma de fascismo emerge allá donde se articula una amenaza y se construye un miedo en Austria que vive muy bien pensaban que con los refugiados de Siria iban a producirles una ruptura de su identidad y empezaron a apoyar a partidos fascistas en España la emergencia de Podemos y las tensiones en Cataluña en Estados Unidos la construcción de la inmigración mexicana es decir siempre hay que construir una amenaza y esa amenaza tiene que encontrar un caldo de cultivo en una población que tenga miedo y una población golpeada por la economía golpeada por un escenario de incertidumbre por ejemplo con el cambio climático golpeada por esos sectores de extrema derecha que están construyendo una imagen de las mujeres como feminazis les dicen acá rupturistas rupturistas de unos derechos y dices no rupturistas de unos privilegios entonces al final se hace como una mezcla donde en estos momentos convulsos donde como decía nuestro amigo Gramsci que ya somos un poco pesados repitiendo la frase pero es que es que es muy evidente lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar y en el interregno surgen los monstruos y estaba Gerardo haciendo una anunciación de los monstruos que están regresando y de todas maneras me parece a mí que en Argentina con todo lo que se avanzó en materia de derechos humanos no te quiero decir porque ella me aclaró que tenía como el bilingüe sí exacto sí como bilingüe trilingüe exacto si paso del catalán al tucumano ahora pero yo sí me parece que en Argentina con todo lo que se consiguió hacer con la lucha por los derechos humanos es una cosa increíble que en España no pasó España tuvo una dictadura mucho más larga de 40 años pero hace un momento ustedes preguntaban por la transición española la transición española entre otras cosas significa la impunidad de los crímenes del franquismo son los crímenes que no se discuten yo hace poco me tocó estar en un cine en Barcelona cuando se estrenó la película 1985 y veía gente llorando gente emocionada de pensar que eso fue posible algo que en España digamos eso digamos no pudo no pudo producirse en Argentina se consiguió y por eso es tan chocante yo lo pienso en mi caso lo decía hace un momento yo soy digamos víctima mi padre fue asesinado por la dictadura en Tucumán el responsable principal de ese asesinato fue Antonio Domingo Busi que murió condenado por delitos de lesa humanidad en un proceso con garantías que ellos les negaron a sus víctimas pero murió condenado por delitos de lesa humanidad y hoy de pronto veo a su hijo que era una especie de zombie político que no tenía ningún tipo de justificación que estaba inhabilitado que estaba inhabilitado no políticamente no judicialmente pero sí socialmente pero sí socialmente entonces de pronto aparece un personaje como Milley un personaje digamos esperpéntico también creado por algún tipo de medios y le imprime una especie de segunda vida de segunda vida rebelde en virtud del cual un señor como Busi sale y justifica la portación libre de armas cosa que no podría haber hecho pero ahora aparece como un gesto de rebeldía porque portar armas parece que es una expresión de tu libertad eso es lo que está significando me parece la aparición de estrés de la extrema derecha y yo estoy muy de acuerdo con Juan Carlos que a pesar de eso hay un tema clave en lo de la redistribución de la riqueza para mí la extrema derecha aparece porque hay gobiernos y movimientos sociales que plantean esa redistribución y aparecen también porque esa redistribución no consigue ser lo suficientemente incisiva como para quitarle poder económico a los grupos mediáticos a los grupos financieros que apoyan a esa extrema derecha hay una frase premonitoria de Walter Benjamin que es un autor que nos gusta a ambos mucho porque era un heterodoxo y decía que detrás del auge del fascismo de la extrema derecha siempre hay un fracaso de una revolución de izquierdas es decir cuando la izquierda gobierna la derecha se va a asustar la noche que aquí ganó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner aquí la derecha empezó a afilar los cuchillos y a ponérselo entre los dientes igual que en España cuando ganó el gobierno de coalición igual que en México cuando gana López Obrador y están atentos esperando cualquier fallo pero siempre trabajando para asestarte el golpe porque consideran que los gobiernos son ilegítimos porque consideran que los países les pertenecen son suyos por eso los roban por eso creen que los jueces son de ellos por eso creen que la policía que el ejército son de ellos y por tanto tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que tener también perspectivas no de gobernar una legislatura porque en una legislatura no cambias las cosas no te da tiempo necesitas cuando ha habido cambios en España fue importante tres legislaturas seguidas del partido socialista tiempo o votos tiempo y votos claro tiempo y votos y fuerza en la calle también Nico Gerardo y Juan Carlos no sé si alguno de los dos tuvo la posibilidad de participar de la cena que hubo ayer después del acto con el grupo de Puebla en el que estuvo la vicepresidenta yo estuve a mí no me invitaron ay no me digas eso Juan Carlos entonces le pregunto a Gerardo dijo si iba a ser candidata porque hay muchas personas esperando esa respuesta no hubo mucha gente que estaba allí que dijo que querían que fuera ella candidata pero no yo la vi la vi muy a mí me sorprendió yo había estado con con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en dos ocasiones una cuando todavía era vicealcalde de la ciudad de Barcelona que fui a verla para agradecerle sobre todo lo que había sido su política de derechos humanos luego estuve con Ada Colau alcaldesa de Barcelona que la vimos hace poco tiempo y la vi ayer la vi con una lucidez extraordinaria como siempre con una gran valentía hay que decirlo con todo el respeto por toda la gente que estaba en la mesa pero me pareció la más brillante de las que intervino intervino ayer la vi muy lúcida la vi muy serena muy serena muy serena y también con esta idea de que hay mucha gente que tiene que ponerse en marcha porque esto como dice ella no depende solamente de una persona depende de que la sociedad y las fuerzas políticas se hagan cargo de esos cambios hay algo ahí yo no estuve en la escena pero pero tuviste una escena divertida Juan Carlos al menos leíste ya está y quien no me invitó ahí está se jode porque nos lo pasamos muy bien yo te diría y le diría a los argentinos y las argentinas con humildad ¿por qué no dejan descansar un poco a Cristina y cada uno hace la tarea que le corresponde porque porque ya Cristina ha hecho bastante lo que pasó con eso Juan Carlos no sé si estás al tanto que Cristina Fernández Kirchner hace poco en una reunión dijo con muchos dirigentes dijo ustedes tienen cada uno en su mochila el bastón de mariscal úsenlo y lo que pasó fue que juntaron todos el bastón de mariscal y fueron a golpear la puerta para que sea candidata con el bastón por ejemplo por ejemplo en México en México ahora mismo allí no hay reelección entonces hay un proceso a un año vista donde hay diferentes dirigentes muy poderosos de Morena que están en una encuesta interna contendiendo entre ellos de una manera pacífica de momento lo cual es muy virtuoso también para que el pueblo escoja quien quiere que sustituya a un líder tan poderoso como López Obrador es decir que no tenemos que jugárnosla toda a la baza de una sola persona entonces yo creo que ya digo sin estar en la cena yo tengo la sensación de que al final te terminan cansando entonces los pueblos no pueden exigir cosas sobrehumanas algunos liderazgos entonces yo creo que aquí hay gente de una valía espectacular en Argentina yo como español veo siempre en Argentina muchas veces ejemplo de muchas cosas de la inteligencia que desborda este país bueno pues por qué no surgen esos liderazgos que se muevan los partidos para generar esos liderazgos ustedes que tienen mucha experiencia en gobiernos de coalición ¿tienen alguna mirada de cómo funcionó la coalición que es el frente de todos que en definitiva si esto es una coalición? yo una vez le pregunté a Pepe Mujica le dije Pepe cuéntanos cómo va eso del frente amplio en Uruguay me dijo Monedero el frente amplio es más frente que amplio no perdón es más amplio que frente es más amplio que frente entonces los frentes amplios reclaman mucho ejercicio mucho tiempo para que esa cultura política vaya sustanciándose requiere voluntad requiere gente inteligente que entienda que necesitamos procesos de unidad nacionales e internacionales un poco de memoria un poco de memoria también si uno piensa en el famoso dictum borgeano los unía más el espanto que el amor hay algo que espanta si no se puede valorar lo que significaría que gobierne gente que nos puede retrotraer hacia décadas la pregunta es si el temor alcanza para el espanto no alcanza pero es importante a veces se analiza con una cierta frivolidad hay gente que piensa bueno no que gobierne que llegue un milet que llegue Vox con el partido popular piensa alguna gente pues eso podría ser dramático porque lo que significa que ese tipo de fuerzas controlen los resortes institucionales puedan como hacen ahora manipular el poder judicial manipular los medios de comunicación significa un retroceso en términos democráticos tremendo terrible eso como mínimo debería servir para que las fuerzas democráticas las fuerzas populares las fuerzas democráticas sean lo suficientemente lúcidas para entender digamos el momento yo creo que eso no se puede frivolizar pensar que pensar que el regreso de la ultraderecha no va a suponer que ocurran cosas terribles que ocurrieron en el pasado me parece que es muy temerario muy temerario y en el día una cosa terrible a lo que está diciendo Gerardo porque a veces en la tradición de izquierda ha funcionado eso de que cuanto peor mejor porque pensabas que había una suerte de flecha de la historia donde al final está el paraíso y cuanto más aceleres las contradicciones antes llega el paraíso es mentira cuanto peor a menudo es peor es decir que a veces al revés hay que echar los frenos de emergencia de la historia porque los Orbán en Hungría repiten porque las Díaz Ayuso en Madrid repiten porque Trump casi casi repite es decir que la derecha cuando se hace de extrema derecha cuando se hace iliberal cuando decide ya no respetar los principios básicos de las democracias liberales rompe tantas cosas que después reconstruirlo lleva mucho bueno Bolsonaro casi lo elegí el domingo ese acá nosotros estábamos esperando ¿te acordás? dijimos gana Lula tranquilo nos agarramos y después la cara como diciendo ¿qué está pasando? con los dientes con los dientes sí para ser fino y aleante un partido senador un tipo tramposo que mete sin pruebas a Lula en la cárcel y que el Tribunal Supremo le dice eres un mal juez has hecho trampas ese tipo ha ganado otra vez tiene Luciano una pregunta Gerardo yo me preguntaba si compartís lo que dijo Cristina ayer que dijo no nos van a perdonar nunca lo que hicimos con la economía pero en materia de derechos humanos en caso de compartir ¿quiénes no le van a perdonar nunca? porque de alguna manera los tribunales acá acompañaron hay que decir que hay más de 1100 condenados en los casos de lesa humanidad bueno no le van a perdonar una cosa muy es decir que ella haya sido una de las presidentas que más luchó para evitar que haya impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura ¿quiénes no se lo van a perdonar? pues no se lo van a perdonar digamos no sólo quienes fueron condenados por esos crímenes sino quienes se beneficiaron de esos crímenes nosotros en Argentina hablamos de una dictadura cívico-militar porque sabemos que hay sectores económicos que necesitaron de la dictadura para que sus intereses puedan abrirse paso entonces digamos entre la lucha contra la impunidad de esos crímenes y la defensa de un proyecto con justicia social para las mayorías sociales hay un vínculo muy estrecho quienes no están interesados en que eso ocurra no se lo van a perdonar efectivamente nunca yo hace un momento hablaba de esta especie de alianza entre Miley y el hijo y el hijo de Bussi pero claro cuando salió esa noticia eso coincidió con la muerte de Pedro Blackier un empresario del norte argentino de una gran indecencia que estaba dueño de ingenios acusado de más de 300 desapariciones de personas asesinadas cuando era ¿por qué? porque para que los beneficios de Pedro Blackier puedan crecer para que Pedro Blackier pueda hacer sus negocios hacía falta que en los ingenios de Jujuy hubiera pagones y hubiera trabajadores y trabajadoras asesinados claro el final del terrorismo de Estado exacto y entonces luchar contra la impunidad de los crímenes de la dictadura también es luchar contra ese modelo económico determinado por eso era importante recordar ayer y me parece que Cristina hizo muy bien en insistir en eso en que el Lofer no es la guerra judicial contra cualquier gobierno no es una guerra judicial solo contra aquellos gobiernos que lo que plantean es que no se puede normalizar políticas propias de un capitalismo desenfrenado sin límites que concentra riqueza y que beneficia a una minoría exil tengo que pedirle disculpas a la audiencia que tenemos que terminar esta charla con mucho dolor pero hay algo que no quiero dejar pasar Juan Carlos que vos dijiste cuando las coaliciones las coaliciones tienen que ejercer el gobierno y mejorar la distribución de la riqueza vos dijiste en un momento aunque no te den las legislaturas yo interpreto aunque no te dengan los votos en el Congreso para hacerlo porque a veces necesitas mucho tiempo para eso ¿y entonces cómo? ¿qué pasa cuando tenés esa incapacidad? Dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos que hay problemas que no se resuelven en la teoría es que se resuelven en la práctica y en la práctica yo lo que sé ahora mismo es que los gobiernos de izquierda que aguantan son los que no ceden y en Europa las izquierdas que están descoyando son las izquierdas que han plantado cara a este modelo neoliberal de tratados de libre comercio de apertura de fronteras ¿aún sin correlación de fuerza o sin congreso a favor? tienes que pelearlo porque la verdad es la única fuerza que tienes es decir si tu pueblo no te ve coherencia si tu pueblo no te ve dispuesto a jugártela por ellos pues nunca vas a tener esa fuerza y si pierdes en el parlamento pero pierdes cosas que son evidentemente justas los que se retratan son los otros yo no estoy planteando que determinadas políticas tengan un éxito inmediato pero lo que sí que hemos verificado es que quienes plantan cara sea Melenzón en Francia sea Podemos en España sea López Obrador en México es decir Petro seguramente va a aguantar porque tiene una enorme conciencia es que si no tenemos claridad ideológica nunca vamos a tener claridad en la organización y vamos a estar dando tumbos y por tanto también yo creo que en un momento de confusión en un momento de crisis en un momento lleno de ruido creo que también es un momento de recuperar los análisis ¿dónde están? los ideólogos yo estoy cansado de que conozcamos todos a los spin doctors a los estrategas electorales a los consultores brillantes ¿y dónde están los que piensan? ¿dónde están los que paran el balón y miran a medio plazo? ¿dónde están los que son capaces de decir estas son las tres alternativas estos son los problemas de este estos son los problemas de este pero vamos por aquí porque esta es la que si no lo hacemos nosotros los que vengan detrás les vamos a dejar el camino por lo menos allanado los números cinco de la cancha ¿no? y la valentía me parece que en política tiene un valor la correlación de fuerzas es lo que uno hace con la fuerza que tiene ¿con cuánto? ¿con qué porcentaje de votos ganó Néstor Kiss en las elecciones? y con ese veintipoco por ciento no existía el antiquillerismo en ese momento ¿no? es verdad y la derecha estaba por el suelo es verdad que no existía sí, es verdad que cambian las circunstancias pero es verdad que hay momentos en que es muy importante plantearse que a veces apuntando a lo que parece imposible solo insistiendo y persistiendo en esa dirección se consigue efectivamente lo que es posible no quiero la izquierda llorona exacto no quiero la izquierda llorona era imposible que se ganase en Colombia contra un narco gobierno Uribe era imposible ganar en México contra un narco gobierno acaban de condenar a García Luna el número dos de Felipe Calderón el presidente del gobierno de México el número dos era un narco y sin embargo han ganado las elecciones por tanto es decir seamos conscientes de que las dificultades son muchas seamos pesimistas pero pesimistas esperanzados porque si nos quedamos dando vueltas en nuestra tristeza al final somos como la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal y al final pues vendrán los que dicen yo soy la alternativa porque mira todos los demás están llorando por las esquinas dicen que no les dan los números dicen que no les da la correlación de fuerzas dicen que no les da la organización financiera internacional y todo eso es verdad pero si hacemos políticas para cambiar las cosas si no vayámonos a nuestra casa que vengan otros y hagan la tarea que nosotros no sabemos hacer busquense un trabajo digno dijo alguien hace un tiempo por acá muchas gracias por haber venido gracias a los dos un placer nos disfrutamos mucho muchas gracias hacemos un corte muy breve ya venimos Adrián Mercado Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online desarrollamos un sistema más rápido más fácil que te permite participar desde cualquier lugar del país si querés que tu empresa crezca elegí Adrián Mercado no importa de dónde tiren si está en el arco el dibu Martínez por eso elijo creer tengo a los pibes tengo a Leonel y la gente fetejando mientras el papu baila y luego con la tercera me alegra el alma protección antitranspirante o cuidado de la piel ambas nuevo antitranspirante DAV con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección sin dañar tu piel nosotras movemos el mundo por la democracia 10, 11, 12 y 29 de marzo nos encontramos en distintos puntos del país para compartir actividades culturales talleres, espectáculos y mucho más más participación más federalismo más igualdad celebramos los 40 años de democracia para cuidarla y fortalecerla te esperamos Ministerio de las mujeres Géneros y Diversidad Ministerio de Cultura Argentina Presidencia Este 24 de marzo una programación dedicada a la reflexión a las 20 Desiguales edición especial a las 21.30 Partidos Voces del Exilio La Inmigración a España como una salvación ¿Qué pasó realmente? ¿Qué llevó a que yo haya nacido en España? A las 22.30 Una mirada honesta Un fotógrafo cuenta los últimos 40 años de nuestra historia con imágenes emblemáticas Más en estas épocas necesitamos recuperar mucho la memoria A su término el avance de la nueva serie Las bellas almas de los verdugos Vida y carrera periodística de Rodolfo Walsh No les alcanzó con matarse entre ellos que fusilaron civiles también Estreno 31 de marzo El viernes 24 Será otra fecha especial El Día Nacional de la Memoria Por la Verdad Por la Justicia En la Televisión Pública Con modo discreto Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo Qué lindo cuando la ves BBVA Creando oportunidades Te invitamos a la Kermes Carrefour Una alegría fin de mes Hasta el lunes 10% de descuento en un pago o 6 cuotas sin interés en todo electro 70% de descuento en la segunda unidad de vajilla, insecticidas, tierra y fertilizantes Además 30% de descuento en todos los acolchados Compra también en carrefour.com.ar Seguimos en el aire en Desiguales y Flor Barragán ya está como en valentona digamos trayendo novedades de último momento todos los días cosa que me encanta No se da cuenta lo bien que laburó ayer Todavía no lo registro Flor, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, hay una noticia de último momento Sí, estamos estos suelen ser programas de análisis no de noticias de último momento Bueno, pero es la realidad Bueno, así que tenemos que informar está mandando desde el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa está mandando la ampliación de la denuncia Recordemos la semana pasada denunciaron penalmente a la compañía Edesur de parte del ENRE el organismo que regula justamente a estas empresas se amplía la denuncia y la novedad tiene que ver con que prohibiven a todos sus directivos la salida del país y allí entonces en esta denuncia que firma Walter Martello titular del ENRE y que la envían a la justicia dan de nuevo todos los detalles de por qué consideran que están denunciando penalmente a Edesur de hecho tienen muchos datos de por ejemplo el funcionamiento del servicio de investigaciones que viene haciendo el ENRE por ejemplo que hubo casos de 100 electrodependientes que estuvieron sin luz más de mil personas que estuvieron sin luz 150 horas lo cual dice que no puede pasar eso 70 mil reclamos diarios bueno enumera todos los motivos del mal funcionamiento y ahí pide que los directivos no puedan salir recordemos que si hay una denuncia penales porque creen que eso que menciona Flor es un crimen es un delito digamos no haber asistido a esas personas claro de hecho la causa es abandonada de personas defraudación de los derechos ciudadanos y también el mal funcionamiento de las personas electrodependientes que lo necesitan ahora le quiero preguntar a luz porque esto digo es justicia se aplica automáticamente se evalúa como luz lo tiene que evaluar el juez de la causa que es Julián Ercolini ok hola 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 diría Cristina bueno hola 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 me encanta cuando lo dice nuestro productor por la cucaracha o el juez mutante como le dice también ¿cómo lo dice? Cristina en vez de buen bull no el juez mutante porque dice que votada de una manera o fallada de una manera en 2015 y después del cambio de gobierno fallada de otra ah bueno jueces dirigentes de todo hubo en el 2015 ¿no? hoy uno salió a hablar ¿no? hoy dijo está indignadísimo ¿quieres nombrarlo? ah Diego Bossio salió a decir que era una estafa contra el ANSES lo que se había hecho hablando de estafas bueno hoy está picante Caruso hoy no es la historia reciente presente se tomó la decisión la explicó ayer Flor Barragán tiene que ver con los bonos en dólares de los organismos descentralizados del Estado ¿con qué impacto? yo vamos a echar a con Rulo de la Torre que está en el living de desiguales está como en casa pero ¿con qué consecuencias en los mercados? así es repasemos si les parece el impacto que tuvo esto en los mercados por un lado tenemos ahí para compartir los datos exactos lo que tiene que ver con los bonos en dólares cayeron hasta 7% subió el riesgo país 2.459 puntos y el Merva la bolsa de aquí de Argentina cayó también 1,7% esto no es bueno no, impacto negativo en el mercado al menos hoy cuando uno consulta te dicen estas medidas tenés que ver también más días a ver qué pasa y después también en lo que tiene que ver con el dólar pero mañana suben y ahí se equilibra claro por eso en general uno ve siempre el primer día que pasó pero bueno hay que ir viéndolo a lo largo del tiempo y después también tenemos para mostrar qué pasó con los dólares que si bien ahí pusimos la flecha para abajo lo cierto es que en la mayoría de los casos bajaron muy poquito el contado con liqui cerró 399 el MEP en 382 estos son los dólares que uno puede comprar a través de la bolsa digamos los dólares financieros y el BLU en 391 el BLU es el ilegal ¿no? sí el BLU es el ilegal bueno vamos a la charla con nuestro bueno compañero iba a decir sí está bien sí está bien Rulo sí compañero amigo periodista especializado cantante de tango de todo ¿qué dice Rulo? ¿cómo andas? ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenido un gusto a ver a mí me cuesta mucho entender todo lo que tiene que ver con lo financiero ayer Flor lo explicó de verdad de manera sencilla y clara pero hoy se empezó a tener un poco más de detalle Rulo ¿vos cómo lo bajarías a tierra todo lo que se conoció en el día de hoy? a ver te diría en principio vamos a empezar al revés por el final ¿qué es lo que intenta el gobierno con esto? tener alguna herramienta para esto que mostraba recién Flor le preocupa mucho el tema de los dólares financieros como llaman el contado con liqui y el dólar MEP tanto le preocupa que inclusive ¿por qué tiene impacto en la inflación? por eso que ahí estamos tanto les preocupa que la lectura que están haciendo en el equipo económico es que la suba muy violenta que tuvieron estos dólares financieros en las primeras semanas de enero es lo que provocó lo dicen en estos términos el salto inflacionario de todo este primer trimestre o sea creen que esa es como la pieza clave la leyenga que se sacas exactamente lo están viendo así y yo le agregaría algo más que no lo dicen pero me parece que está en el fondo de todo esto que es el tema que este es un año de pocos dólares de escasez de dólares el tema de la sequía va a golpear muy fuerte y eso no se compensa ni con que se gaste menos energía no se compensa que vengan créditos de organismos multilaterales que estaban frenados mucho menos aporta que el Fondo Monetario Internacional te diga en vez de acumular tanta reserva acumulen 2.000 millones menos en el año nada de eso resuelve el tema entonces va a haber un momento en que lo cual lo vayan a llamar cepo o no en un momento que el Banco Central va a decir para determinadas cosas hay dólares para otras cosas no haber dólares vayan a buscar los dólares financieros ahí va a haber una presión muy fuerte sobre los dólares financieros y subirlos ¿qué hace con esto el gobierno? con esta medida de tomar todos los bonos en dólares que tienen los organismos públicos se está armando de una herramienta para salir a controlar el precio del contado coliqui y el dólar MEP cuando esto pase claro bien y hay un riesgo ¿no? de que salieron a hablar muchos y muchas dirigentes respecto al desfinanciamiento del ANSES y esto implicaba un desfinanciamiento del ANSES ¿vos qué pensás o qué consultaste? yo creo que hay varios riesgos no lo veo en lo inmediato esto como un riesgo no está muy claro el impacto lo que te dicen es que no en realidad no va a haber un perjuicio que los bonos porque en realidad es un canje de bonos no es que le sacan los bonos a cambio de nada es un canje de bonos que en el canje de bonos inclusive habría un beneficio para el ANSES yo creo que todavía no está claro eso habrá que verlo pero hay una cuestión que sí lo que se está haciendo es que estos organismos dejen de tener bonos en dólares pasen a tener bonos indexados en pesos en el transcurso en el vos tenés esos bonos cambian de valor si lo vendés ante el vencimiento pueden tener un valor en un momento uno mejor que el otro por ahora tener bonos en dólares la verdad que no era buen negocio porque están muy bajos a ver hasta donde entendí Flor metete cuando quieras micrófono abierto por supuesto quería agregar un mini dato que es también de último momento y es que ya están los decretos porque ayer cuando se dio a conocer toda la información se dijo que sí que iban a salir los decretos en el día de hoy miércoles lo cierto es que hoy no estaban los decretos pero sí ya los están difundiendo y van a salir entonces en el boletín oficial de las próximas horas de jueves donde está la letra chica efectivamente de lo que va a pasar lo cierto es que no hay ninguna novedad respecto de cómo va a ser pero ya está la letra chica si hay algo que puede ser curioso y que lo menciono y a ver qué piensan y es que los decretos dicen están firmados por todos los ministros dice el presidente y todos sus ministros que en general cuando sale algo así de economía firma Sergio Massa ministro de economía en este caso todos digo no sé si que le es rulo pero todos que hasta no sé de trabajo hasta Jaime Persic de educación todo el gabinete exactamente es una lógica se suele hacer en los decretos importantes para para generar como como mayor mayor sí la palabra sería respaldo seguramente pero como que es una decisión de todo el gobierno digamos sería la lógica claro de gobierno literalmente sí tomada por todo el gobierno en el cual da la sensación o se quiere dar la impresión que todo el mundo fue consultado y todo el mundo voy a chequear si están todas imagino que Jaime Persic lo consultaron para esto porque en realidad al tocar a todos los organismos públicos afecta a todas las áreas claro no son solo organismos económicos claro vos ibas a hacer una pregunta tendría esa lógica supongo en concreto por el tema del desfinanciamiento me parece que es lo que más ruido hizo o el temor a eso que se les dan bonos o bien que se indexan de acuerdo al valor del tipo de cambio es decir sube el dólar y se pagan a valor dólar pero si es mejor la clave inflacionaria se paga a cómo va la inflación con lo cual hay ganar, ganar esos son los bonos duales esos son los bonos duales en el decreto que mencionaba Flor van a estar todo el menú de bonos de los cuales podría elegir el organismo que cede los bonos en dólares o sea los bonos en pesos puede elegir cuáles tomar ahí va a haber según se dijo se anticipó bonos que indexan por inflación que son los bonos CER bonos que indexan por dólares dólar link y los bonos mixtos que tienen esta cláusula que vos decís que es decir indexan por los dos y el que más le conviene al acreedor lo toma eso al vencimiento si yo tengo una digamos el otro dato que les destacaba es eso como esos bonos cotizan permanentemente si alguien los quiere vender antes tiene que vender la cotización que te cedía ahí es donde puede ganar o perder eso depende mucho también del organismo organismo que tiene mayor liquidez y pueden esperarlo pero el fondo de garantía de sustentabilidad no deja la plata quieta en una caja digamos permanentemente la está poniendo no pero por eso uno supondría que tendría un mix de bonos unos cortos otros largos ahora yo tengo una duda en cuanto siempre cuando se toma una medida uno gana y otro pierde en un punto más menos alguien siempre sale perdiendo en este caso quienes serían las industrias que saldrían a buscar digo a quien está en un punto castigando esta decisión o a nadie o todo es un win-win absoluto no 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 hay una intención de perjudicar a unos y beneficiar a otros hay que ver si sale así que es el tema esto perjudicaría si sale bien perjudicaría a los especuladores a los que están apostando a subir el el dólar el contado con liqui a los que tienen guite miran con eso presionar por la devaluación esto vendría a ser una medida para tratar de neutralizar las presiones sobre la devaluación ok al que te especula con la devaluación esto no le conviene por eso no le conviene si sale bien te repito te insisto en este tema digamos si no sale bien ahí los costos se pueden ¿qué significaría que no saliera bien? y por ejemplo que lo único que hiciste acumulaste los bonos en un lugar que es el Ministerio de Economía para salir a jugar a apostar con eso el mercado te los absorbe cuando salís igual sigue subiendo el dólar pero alcanza ahí sí puede ser que pierdan todos o sea pierdan todos de este lado pierde el gobierno pierdan los organismos entregaron los bonos digamos hay una es una jugada riesgosa y también es riesgoso si esto puede perdurar en el tiempo si tiene un impacto sobre el mercado que efectivamente le dé un poder de control al gobierno o al Ministerio de Economía persistente a ver me parece Rulo que esto nos mete también en el marco en el cual todo se porque no se toma en el aire se toma en una escena determinada muy preocupante en términos económicos Flor tenemos unos datos para preguntar después a Rulo cómo la está viendo en general a la economía algunos números de actividad y de empleo ¿verdad? así es y son datos que salieron hoy por eso los trajimos pero también porque hablamos tanto de la parte financiera del dólar los bonos y estos son datos también de economía real de cómo está la actividad económica que está pasando con el empleo son de hoy del INDEC así que si les parece los compartimos y lo que muestra es que por un lado el empleo resiste está resistiendo a todo esto estos son datos del cuarto trimestre del 2022 es decir la última parte del año pasado bajó el desempleo 6,3% y los asalariados registrados que son las personas que tienen aportes que están registradas en blanco como se dice aumentaron 64,5% ahora la placa está en verde y no sé si es porque es algo así como el dato positivo ahora qué pasa del otro lado con la actividad económica y ahí mirá la placa está en roja así que también queremos dar un mensaje con los colores me parece porque desacelera la actividad económica y si uno ve qué pasó en todo el año 2022 tuviste un crecimiento 5,2% es el dato oficial del INDEC pero mirá lo que está pasando sobre el final del año y tenés que desacelera la actividad 1,5% cayó el último trimestre con respecto al anterior a ver Rulo cómo viene lo que va del año pero en general cómo estás viendo cuál es el mayor problema que hoy tiene el gobierno en términos económicos yo creo que el riesgo de que tengamos una recesión este año esto que estaba marcando flores del último trimestre del año pasado donde hubo una desaceleración inclusive ahí se ve una caída del 1,5% con respecto al último trimestre del año anterior puede ser que todavía la curva se tuerza más para abajo por todas estas condiciones que estamos charlando la falta de dólar los problemas que va a haber con los insumos una inflación que no cesa nada de esto resuelve el tema de la inflación estamos tratando de que no se vaya más para arriba claro estamos trabajando o estamos conversando sobre medidas que van a tratar de neutralizar que el golpe no sea más fuerte todavía no soluciones fíjense que hay una cuestión conceptual muy clara no salimos de acciones de mercado es decir bueno en el mercado financiero hay un ataque especulativo por aquel lado bueno como hago para cubrirme de ese ataque financiero ahora pareciera ser un laberinto esto pareciera ser un laberinto porque mientras no se cambien las grandes reglas es un laberinto pero además las grandes reglas por lo que pasa a nivel internacional la crisis financiera con la quiebra de bancos en Suiza en Estados Unidos la sequía que lo viene contando muy bien Flor digo el panorama no ayuda en ningún lado si suba de tasas hoy tuvimos también de la Fed claro el panorama no ayuda para nada un panorama muy agresivo el que tenemos en la economía internacional por eso es que es importante cómo se para el país frente a eso y me parece que estamos muy desguarnecidos ante eso ¿y cómo podríamos no estarlo? cambiando primero que cambiando algunas reglas de condicionamiento muy fuerte que tenemos por ejemplo vía Fondo Monetario Internacional si con el fondo lo único que tenemos para discutir es subir un poquito o mejorar la meta de reserva me parece que no estamos viendo el conjunto de problemas esto se está hablando fuerte es decir ¿hay un planteo concreto respecto de la necesidad de replantearse el acuerdo con el fondo de renegociarlo completo? sería lo más lógico en este momento no tiene que buscar muchas justificaciones para eso ¿y la interna del gobierno cómo juega eso? y evidentemente no es una acción que se esté encarando ni que se esté pensando desde las autoridades pero si hablamos en la interna del gobierno los últimos por lo menos los últimos dos discursos Cristina lo nombró ahora lo que se dice Roblo y vos le hiciste una muy buena entrevista al ex ministro de economía Martín Guzmán en página el fin de semana lo que dice es que este acuerdo con el fondo es inédito en términos de que si cambia si hay algún cambio en el escenario te permite rediscutirlo si lo que dice Guzmán es que hay un punto once del acuerdo lo dice Guzmán después verificamos que es cierto en el cual está planteado el tema de que el acuerdo está hecho en un determinado escenario primer trimestre del año 2022 y digo primer trimestre porque se terminó de cerrar el enero pero se firmó en marzo que ya venía bastante complicado el panorama de hecho entre enero y marzo pasó lo de Rusia en Ucrania entonces con ese panorama cambiante Argentina pidió la inclusión de una cláusula por la cual este acuerdo está hecho para este escenario si cambia el escenario hay que replantear el acuerdo y vos consideras que ya cambió si totalmente y por otra parte hay una serie de consideración del escenario político económico internacional y climático dice con lo cual la sequía ya está contemplada expresamente la sequía es la razón por la cual se cambiaron las metas ahora por ejemplo la pregunta es si se habilita a discusiones si pero fíjate que el bien es lo que se cambió solo meta se bajaron y solo una meta las reservas la de este fiscal que es muy dura no se bajó el tema de no emisión monetaria bueno en esto coincide el gobierno no se bajó se bajó la meta de acumulación de reservas que a esta altura ya podemos decir difícilmente desfavorable de acumulación lo que va a haber una baja de reservas este año tanto vos como Flor tienen charla con economistas heterodoxos no con los que salen por el lado del ajuste el ortodoxo es el que sale por el lado del ajuste cabalo la pagamos todos digamos cabalo sería el emblema de la economía tenés más renovado más tuneado pero lo conocemos todos es una que sepamos todos claro es una que sepamos todos ahora los heterodoxos dicen no bueno tiene que haber otras alternativas para que efectivamente la paguen los que más tienen la crisis que la paguen los que la fugaron es bandera que están diciendo en este momento Flor y Rulo por la charla que ustedes tienen están hablando de un proceso como quieras nos preguntaste a los dos me pido permiso para arrancar digo yo estoy participando últimamente en varios foros de economistas heterodoxos uno fue el sábado por ejemplo en Bernal en la universidad de Quilmes lo que se hacen planteos muy de fondo que no son los que están pasando por la discusión política ni siquiera en el gobierno este tema hablamos del tema del fondo ahí hay una coincidencia absoluta en el tema de que hay que replantear ya mismo el acuerdo del fondo coincidencia absoluta hay algunos que dicen hay que patearle directamente al salirse bueno la mayoría pensamos que hay que replantearlo en la mesa de negociación con todas estas herramientas que es la realidad mundial y la realidad nacional que te demandan un repensar porque el fondo a ver digamos sencillo y directo es un acuerdo que está alimentando la inflación es un acuerdo que en estas condiciones de inestabilidad de Argentina no beneficia la estabilidad y es un acuerdo que en esas condiciones medidas tan restrictivas van a provocar depresión sin resolver la inflación y vos Flor ¿qué estás escuchando? Sí ayer lo charlábamos en los camarines con Pablo y es que me tocó moderar una charla que hubo en la UBA del Plan Fénix seguro conocés que son ese grupo de intelectuales que surgieron a raíz de la crisis del 2001 y allí en la UBA lo que planteaban estos economistas era digamos una charla sobre el tema inflación y algo que me llamó mucho la atención es que había bastante consenso de que para bajar esta inflación del 100% se necesitaría un plan de estabilización lo que pasa es que esos planes como para poner un ejemplo que pueda llegar a conocer la gente no sé el plan austral en su momento requieren un montón de medidas que no te aseguran que funcionen de hecho uno de los economistas que estaba ayer hizo una investigación en Latinoamérica de 70 casos y solo funcionaron los planes de estabilización en el 22% de los casos es decir lo que tenés que hacer no siempre funciona y después la siguiente pregunta era bueno lo haces ahora eso para bajar la inflación y te dicen no están dadas las condiciones porque ciertas cosas que necesitas para un plan de estabilización por ejemplo consenso político fuerza política se van a dar seguramente después de las elecciones necesitas dólares justo este año con la sequía no podés hacer nada entonces la última pregunta fue y bueno que nos acostumbramos a vivir con este 6% de inflación y decían y sí y no esperar que se espiralice más eso se habla hoy en la segunda la respuesta fue y ojalá sea 6 pero cuando Flor dice esto es un bajón total pero cuando Flor dice esto entonces la pregunta Rulo es lo que se va a votar en octubre es quién va a llevar adelante si la resolución o este plan que menciona Flor lo va a hacer la derecha o lo va a hacer el progresismo no claro el problema es ese ahí sí estamos en encerrona que parece que estuviéramos en el laberinto y coincido en un punto va no coincido lo digo yo no lo quiero poner en boca de flor pero el punto inflación es el tema más discutido dentro del terreno de la heterodoxia como decimos ahí sí que no hay acuerdo ahí sí que no hay acuerdo y hay diferentes lecturas y en general sí hay coincidencia que es uno de los problemas más serios más complicados con las condiciones actuales de atacar inclusive nombraste una palabra recién Flor que es uno de los ejes de discusión el tema del consenso ¿se logra bajar la inflación con consenso o hay que saber que la inflación es una cuestión de antagonismos son dos miradas diferentes ¿y por qué yo pienso el antagonismo? yo al contrario de lo que piensa no consenso interno del frente vos decís consenso con los formadores de precios claro consenso entre los sectores económicos ¿es con conflicto o es un acuerdo? bueno hay algo que se probó y no están funcionando yo estoy convencido que eso no funciona el mecanismo de los acuerdos pero el tema del antagonismo pasa por un punto central por lo menos en el análisis que surge que es el tema de que la inflación no nos perjudica a todos por igual la inflación en Argentina está siendo el principal factor de distribución del ingreso distribución regresiva claramente claro pero distribuye más los hipermercados cuando aumentan los precios que Victoria Tolosa Paz de la del Ministerio de Desarrollo Social la que distribuye es el que fija precios entonces mientras la inflación sea un mecanismo que favorece la acumulación de ingresos de ese lado ¿por qué van a consensuar esos sectores? con esos sectores va a haber que confrontar porque los intereses son absolutamente antagónicos entonces cambiar eso significa ¿ya está confirmado que empresas de productoras de alimentos o de productos básicos que entraron en precios justos violaron el acuerdo o no lo cumplieron? sí o por lo menos en muchos casos lo que está comprobado es que envían los productos con una lista de precios a algunos hipermercados donde se aplica precios justos y aplican otra lista de precios donde no tenés controles sobre todo los que tienen cadena de distribución propia sí, claro que no hay nadie que no tenés un mayorista ni distribuidor en el medio ellos determinan precios y así juegan también con las cantidades ¿no? bueno te pones el respeto de precios pero te mando poquito pensar en el monopolio de las cervecerías en el monopolio de las gaseosas y ahí tenés quienes tienen sistema de distribución propia por ejemplo qué escena compleja qué difícil no hay un bajón total yo quiero preguntarle a Rula volver un segundito atrás con tema FMI digo si hoy no estuviera al FMI o le podría decir al FMI renegocimos ¿qué pensás que el gobierno debería ser distinto? no ¿qué debería ser distinto? me voy a ir a otro costado de la pregunta pero yo pienso que hay algunos en el gobierno que piensan exactamente lo mismo que propone el FMI entonces el riesgo es cuando cuando tenés en otros tiempos lo llamábamos querían ser los mejores alumnos de la clase y cumplir con todo el FMI bueno acá digamos hay una mirada del punto ideológico ortodoxa del punto ideológico muy ortodoxa por ejemplo del viceministro Gabriel Rubinstein lo que lo conocemos de varias décadas atrás que ya tuvo actuaciones digamos estaba más alineado con un cabalo y un poquito más ortodoxo todavía la partida de la dolarización total para la inflación de la resolvida dolarizando gracias a Rulo y a Flor hoy entendí un montón de cosas un poco el objetivo está complejo incluso hacia adentro del propio gobierno ¿qué fuerza política podés tener para elegir un camino si hacia adentro además tenés estas diferencias? gracias Rulo ¿me dejas una última vez? ¿sabes lo que te puede dar fuerza? te puede mostrar que lo estás discutiendo que te interesa discutirlo y no tener las soluciones así fáciles que la inflación no es un problema como se decía en un candidato si demostras por lo menos que estás discutiendo eso y le estás buscando una solución yo creo que eso sería un muy buen una muy buena señal el tema de si estamos discutiendo no estamos todos de acuerdo con esto nos preocupa lo que se hizo no resolvió entonces entramos a discutir a fondo qué es lo que hay que hacer porque yo si algo de lo que yo estoy convencido y quisiera que estuvieran convencidos muchos como decían recién los invitados Juan Carlos Monedero el tema lo tenemos que resolver desde este lado no de los que vienen hasta el riesgo que lo resuelvan otros pero van a resolver para otro lado seguro ya lo sabemos gracias Rulo por haber venido un corte y Nico Fiorentino nos cuenta una internita en Juntos por el Cambio ya venimos todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Adrián Mercado líder en subastas industriales regalaron alegría trajeron la copa ahora es tiempo de festejar con ellos la selección juega en Argentina tiempo de emociones fuertes nuestro equipo nuestra pasión nuestra bandera este jueves en vivo Argentina Panamá festeja con la selección por la televisión pública la tercera ya solo cambio mundial toma ponete el cinturón con modo discreto mira tu home banking sin miedo desde la arte de Bebe Uya tus datos se ocultan cuando te salían detrás tuyo qué lindo cuando la ves Bebe Uya creando oportunidades en el mes de la mujer Ama Salud mujeres que cuidan cobertura nacional amplia red de prestadores y farmacias servicio de emergencias y atención a domicilio programa de prevención de la violencia de género e intrafamiliar autogestión digital teleconsultas médicas somos Ama Salud el programa de salud de Osacra la obra social del sindicato de amas de casa de la República Argentina si saben quién fue Diana Zacayán Traba Sudaca originaria entramar las luchas con nosotros para cambiar la realidad en ese lugar en ese contexto en el conurbano Ama de casa un trabajo más ¿por qué un sindicato? porque somos trabajadoras dos ciclos con perspectiva de género televisión contra las violencias las tareas miércoles 2230 televisión pública ¿tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta no es un shampoo más es la primera línea natural de Dab a base de plantas sin siliconas sulfatos ni parabenos el poder de las plantas se une al cuidado de Dab ahora podemos tener un pelo brillante fuerte y nutrido como el mundo que queremos nuevo Dab Real Poder de las Plantas cuida tu pelo y el planeta Olé te trae el libro del Dibu Martínez una edición especial con todo lo que querés saber sobre uno de los jugadores más queridos que nos dio la escaloneta su mundial los penales su relación con Messi y la atajada en la final que cambió la historia un libro imperdible para emocionarse y volver a festejar pedilo en tu kiosco a 1999 pesos con 90 Olé Últimos minutos de Desiguales y Nico prometís como siempre interna de la buena varias cosas lo voy a tratar de resumirlo porque es bastante complejo el viernes se van a reunir Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta hoy Macri desayunó con María Eugenia Vidal probablemente de acá el viernes se reúna también con Patricia Urlich eso significa que va a pasar lo que todo el mundo está esperando que pase y es que diga si va o no ser candidato no probablemente no se tome esa definición en estas horas pero si está claro que está empezando a jugar lo que efectivamente es que es el jefe del pro en el marco de esto tu hipótesis y lo que venís contando en Desiguales es Macri no se va a pronunciar pero va a ser va a inclinar la cancha para un candidato candidato y de hecho yo el otro día se acuerda que les dije que no había que esperar que incluso Macri diga mi candidato tal pero que si va a ser todo en ese sentido hay un una persona que se llama Alejandro Bonciovani tuiteó hace creo que lo podemos ver ahí tuiteó hace unos días esta foto que podemos ver con Mauricio Macri Alejandro Bonciovani para que tengamos una idea de por qué digo que Macri no va a decir mi candidato es Urlich pero va a hacer todo lo posible para ayudar a Patricia Urlich Alejandro Bonciovani además unos días unas horas antes de esta foto había estado en la gran foto de familia que firmaron en realidad se sacaron Patricia Urlich y un montón de dirigentes que también vemos ahí con Ricardo López Murphy presentando el acuerdo electoral entre Ricardo López Murphy y Patricia Urlich ahí está Bonciovani en esa foto también exactamente ahí lo vemos ahí atrás camisa blanca de fondo entonces tenés este hombre Alejandro Bonciovani en la foto con Patricia Urlich y en la foto con Mauricio Macri si podemos volver al tweet fíjate lo que dice Alejandro Bonciovani de Mauricio Macri dice cierto expresidente me dijo que le había gustado mucho mi nota la nota se llama ellos y nosotros al punto que se le había mandado a sus contactos entonces con nuestro productor Juan Chagostro nos preguntamos bueno ¿qué dice la nota que tanto le gustó a Macri? ¿cuál es el título de la nota? se llama ellos y nosotros básicamente ellos y nosotros ellos y nosotros igual la nota es ellos son nosotros pero la nota se llama es un ellos y nosotros irónico digamos porque la nota es un compendio de respuestas a la campaña de Horacio Rodríguez Larreta es decir es una es una catarata de argumentos contra la lógica del discurso en favor del diálogo en favor del consenso y el discurso antigrieta es decir todo esto que dice Larreta ¿lo nombra? sí trajimos algunas capturas la verdad que la nota es un poco extensa salió publicado en la revista digital Seúl para que no sepan quién es la revista digital Seúl es la revista que tiene como editor general a Hernán Iglesias Silvia persona que es el escriba Mauricio Macri le escribió los libros junto con el fanático de la revolución libertadora Pablo Belluto y además es el editor y además era quien le escribía los discursos cuando Mauricio Macri era presidente fijate lo que dice Bon Giovanni en la nota que tanto le gustó a Mauricio Macri y tanto le gustó que la repartió entre sus propios amigos dice ni el diálogo ni el consenso son valores en sí mismos y es una cita muy extensa la cita es la de Margaret Thatcher mirá que lindo después dice también las mafias dialogan y los narcos llegan a consensos un poco fuerte exagerado dice el problema argentino ha sido menos la grieta que la existencia de férreos consensos alrededor de malas ideas que generan malas políticas tributarias previsionales y de funcionamiento del Estado esto es un resumen muy cortito trajimos una placa más es un resumen muy cortito es una alabanza de la grieta si el que apuesta por el consenso pierde diría exactamente exactamente lo que dicen en varios segmentos de la nota es cuando vos lo que le dice a la reta cuando vos hablás de antigrieta cuando vos querés borrar la grieta está diciendo que nosotros somos lo mismo nosotros no somos lo mismo ellos son corruptos y nosotros somos esto bueno esa es la lógica dice si se materializa el ideal antigrietista y fuéramos todos para el mismo lado probablemente sería porque estamos yendo hacia un lado equivocado esta es mi fase favorita de toda la nota esto no es Borgen que además era la serie favorita de Macri donde demandas sofisticadas se transaccionan entre gente civilizada esto es África y habrá fijate lo que dice sobre las cosas que hay que hacer y habrá que hacerlas o morir el intento no hay margen habrá que usar tanto la razón como la fuerza legal esto dice la nota que le encanta a Mauricio Macri probablemente en las próximas horas le cuente lo que está pasando en el PRO respecto a los acuerdos provinciales que es un quilombo tremendo la reta sabe esto pero digo está enterando en desiguales no pero me refiero es muy consciente la reta está muy convencido él y su comando de campaña le presentan focus group encuesta y dijeron está abrazado a la idea de que su campaña su mejor campaña es el discurso antigrieta y es no pegarse a Mauricio Macri ni a las ideas de Macri ni a las ideas de Patricia Ulrich él está convencido de eso ¿sabes cuándo lo vamos a saber? cuando la gente vaya a las urnas claro en agosto bueno muy buen registro el de Nico muy buena crónica y de Juancho Agosto y nuestro productor ¿sabes que me gusta de Seúl? el nombre de la revista me parece un gran nombre para una publicación Seúl cada vez que la nombro pienso eso hay una brecha muy grande entre lo buen nombre que es coincido y la revista es un gran nombre la verdad que es un gran nombre bueno tenemos una recomendación porque ahora apenas termina Desiguales comienza a emitirse aquí en la televisión pública Televisión contra las violencias 8 capítulos 8 mujeres realizados por directoras jóvenes cada uno de los 8 capítulos aborda uno de los múltiples casos de violencia con una fuerte impronta visual artística autoral y generacional es una serie documental que se emite todos los miércoles 22.30 después de Desiguales por la televisión pública y desde las 22 por Canal Encuentro el objetivo visibilizar las violencias contra mujeres e incidencias hechas de una manera realmente hermosa así que quédense acá en la televisión pública televisión contra las violencias muy bien y recordarles que felizmente mañana no hay Desiguales porque transmite la televisión pública como corresponde la fiesta del reencuentro de la selección argentina con el pueblo argentino así que desde las 5 de la tarde Contitín el capo de juego obvio que sí pero ojo porque mañana no estamos pero el viernes 24 de marzo hay un especial de Desiguales a las 8 de la noche por supuesto va a estar Luciana Bertoia acompañándonos y una mesa importantísima también lindos informes así que 24 de marzo viernes 8 de la noche nos encontramos mañana la fiesta de la selección por la televisión pública aquí termina Desiguales chau chau